Las escaleras, el largo de la huella recomendado son .28 cm y el alto de la contra huella .18 cm, la altura del pasamanos tiene que ser 90 cm y si está considerada la escalera para recibir a discapacitados tendría que haber un segundo pasamanos de bajito de 70 cm de altura. Ambos pasamanos en el caso de acoger a discapacitados tienen que estar de alguna forma empotados para que permitan el deslizamiento continuo de la mano y que el soporte no frene su recorrido. La altura libre que tiene que haber desde la escalera hasta el primer elemento estructural sobre ella tiene que ser 2,30 m si es un cielo o 2,1 m si es una viga. Música Gracias.